Dos denuncias efectuadas ante la línea confidencial y gratuita 1176 perteneciente a la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, así como información suministrada por la Fuerza Pública, llevaron a los antidrogas a efectuar una investigación que culminó con la captura de dos aparentes comerciantes de droga. El hecho se dio durante la mañana del jueves en Osa, perteneciente a la zona sur del país, cuando la PCD allanó dos inmuebles donde capturó a Brenes, alias Chino, de 29 años, con antecedentes por infracción a la ley de psicotrópicos, y a Moya, conocido como gringo, de 21 años, pasado por robo agravado e infracción también a la ley de psicotrópicos. Las pesquisas efectuadas por la PCD dejaron al descubierto que se trataba de una pequeña organización criminal asentada en la localidad de Palmar Norte, grupo que se dedicaba a la venta y distribución de drogas a pequeña escala, delito que generó un incremento de robos, violencia y drogadicción, pues utilizaban dos viviendas y la vía pública para la ilegal venta de este producto. Igualmente, la PCD reportó que Brenes era líder de dicha organización, realizaba directamente venta de droga y utilizaba terceras personas para que realizaran la venta, delito que efectuaba en plena vía pública y en las viviendas todos los días y a toda hora del día. Igualmente, los antidrogas identificaron a su principal colaborador, en este caso se trataba de Moya. En dicho operativo, los agentes de la PCD decomisaron 885 dosis de drogas, de las cuales 796 dosis eran de marihuana y 89 dosis de cocaína, droga que en apariencia estaba totalmente lista para la venta. Al mismo tiempo, confiscaron 195 mil colones y 76 dólares en efectivo, dinero que presuntamente fue obtenido como resultado de este ilícito comercio en la zona de Palmar Norte en el Cantón de Osa.